Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. Bayern Leverkusen alineaciones probables y todo lo que tienes que saber previo al partido. El Bayern concluyó en tercer lugar de la Liga Alemana en la temporada 2021-2022, puesto que le dio derecho a jugar la Champions League del próximo año. Arribó el domingo para el amistoso ante el Toluca. El Toluca ocupa el tercer puesto en ligas obtenidas en el torneo local con 10, solo por debajo de los equipos más populares del país, el Guadalajara que tiene 12 y el América que suma 13. Entre las estrellas del Toluca están los seleccionados Brian Zamudio de Paraguay, Claudio Baeza por Chigue, además de delanteros como el español Ian González y el argentino Alexis Canelo. En el plantel del Bayern Leverkusen brillan los nombres de cinco jugadores sudamericanos. Los argentinos Ezequiel Palacios y Lucas Salario, el chileno Charles Aránguiz, el ecuatoriano Piero Incapié y el brasileño Paulinho. Alineaciones probables. Toluca, Luis García, Raúl López, Valver Huerta, Areta Ortega, Jorge Rodríguez, Leo Fernández, Jordan Sierra, Claudio Baeza, Alan Rodríguez, Ian González y Alexis Canelo. Entrenador, Ignacio Ambriz, Bayer Leverkusen, Lucas Leideki, Piero Incapié, Edmond Tapsova, Jonathan Ta, Odilon Cozonou, Charles Aránguiz, Robert Andrich, Paulinho, Sardar Asmon, Musa Daiavi y Florian Huertz. Entrenador, Gerardo Cevane.